El porqué de la miniatura de hoy, el título que le he puesto y el vídeo que estáis viendo ahora mismo Es por una sola razón Pero antes quiero deciros que os paséis por el canal de Fubi Que tenéis el enlace aquí abajo en la descripción Que para los que no lo sepáis, Fubi es un canal parecido a Youtube pero con solo contenido de fútbol Y ahora os cuento eso Hoy mismo me he levantado y ¡pum! he visto esta imagen ¿Qué os parece? ¿Qué es lo que vosotros veis ahí? O sea, no entiendo por qué carajos están todos sentados juntos Lo que es normal es que estos dos, los jefes de mesa, estén solos Eso es normal, eso pasa en todos lados Pero, ¿por qué está el negro ahí sentado solo? Y esos tres, es que cuatro, o sea, hay cuatro personas ahí apretujadas en un mismo lado de la mesa Incluso un perro, Snoopy, está ahí sentado con un sombrero de chef ¿Por qué? ¿Por qué esa separación con el negro? ¿Por qué? Pero yo he cogido esa imagen y la he cogido por las pelotas ¿Vale? Literalmente, he cogido la imagen, la he cogido por las pelotas y he dicho Chavales, mirad esta imagen desde otro punto de vista O sea, en serio, mirad bien la imagen, miradla bien, miradla bien Mirad el negro, mirad la redonda Miradlo bien ¿Queréis jugar sucio? ¿Queréis jugar a ser racistas? Pues venga ¡Eh! El negro está sentado ahí porque es diferente a todos los demás Y no por ser negro, sino porque es el puto app ¡Es el fucking crack! Mirad la silla del negro y mirad la silla del negro Bien bonita, con su cojín de terciopelo seguramente Y está en plan Chicos, mientras vosotros vais a usar vuestras manos para comer Yo tengo un tenedor Es el único que tiene tenedor No, ahora en serio, paro porque es que voy a parecer un racista y no lo soy Sino que simplemente me da rabia la gente racista Es que no lo entiendo No entiendo Y os aseguro que yo Yo me he sentado al lado de un tío racista Y os juro que esta historia es 100% real, eh Me senté a su lado Y empecé a hablar Que yo quería entender el por qué era racista Te lo juro, en serio O sea, digo Tío, explícamelo Quiero entender por qué eres racista Lo que me dijo fueron tonterías Que si... No es racista, sino que es ordenado Que cada uno tiene que estar en su país Que tal y cual Que esos que dicen que esto es orden Y que cada uno tiene que estar a su lado Os recuerdo que vuestros antepasados Fueron a buscar a mis antepasados A nuestras tierras Nos robaron todo Todo Todas las riquezas nos las robaron Y lo que es peor Nos robaron a nuestra gente Y nos trajeron aquí para esclavizarnos Y maltratarnos Y hacernos absolutamente de todo Y hacernos todo lo malo que no está escrito Así que No me digáis Que me vuelva a mi país No me digáis que es orden No No No, vale No Pero el tío acabó diciéndome Tío Soy racista Te juro que no me gusta tu raza No me gusta tu color Pero Me caes bien, tío La siguiente imagen que he visto Es Ja, 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 ja No entiendo una mierda Mejor aprendo a robar La imagen de un niño negro con su libro Tío, ¿en serio? Dejamos de hacer estas mierda de imágenes, tío O sea ¿Qué cojones, tío? Paso a la siguiente imagen Porque A cada cual peor, tío Mira Mira, mira esto Un militar Sale un militar Y ponen a un niño blanco ¿Sabes? Que da igual, ¿sabes? Que lo puedes poner No, no importa Pero ¿Por qué Coño? Ah, sí ¿Por qué coño? A la del mono Le pones un negro ¿Por qué? Nah, es broma Esta, esta no Porque, o sea Si lográis ver detrás Se ve que Que hay un blanco también Pero No sé Era Hacía gracia, tío Encima Es que queda bien Queda puto bien, eh, tío Atentos Porque esta viene Esta viene cargadita Dice Lo siguiente Cosas que nunca oirás decir A un negro Deja que pague yo Es que encima Mirad la cara de gilipollas Que le ponen, tío Esos ojos Bueno, sí Tal vez sean como los míos De grandes Pero ¿Y esa cara de son normal? ¿Hace falta? ¿Sí? A lo que iba Cosas que nunca oirás decir A un negro Hashtag número uno O sea Vete a saber tú cuántas hay Deja que pague yo ¿Cómo que no? O sea ¿Sí? Robert ¿Qué? Deja que pague yo ¿El qué? Nada Estoy grabando un vídeo Y aquí pone Que hay cosas Que nunca oirás decir A un negro Así que Te he llamado Y Te lo digo ¿Cómo he hecho? Robert Ah Espera, espera, espera Que hay otra Robert ¿Qué? ¡Eureka! Anda hasta la mierda Buenas noches Sigue durmiendo, ¿vale? Por cierto ¿Qué? Hace tiempo que no te veo Robert, tío ¿Cuándo te veré? Hoy me Hoy me Nunca ¿Qué clase de amigo Tengo yo, tío? Esto Mira Voy a considerar racismo Esto también ¿Por qué? Porque sí Porque Después nos viene Con que Necesito alargar mi pene O sea Esto es otra de las cosas Que nunca oirás decir A un negro Pues tienes razón Chaval Porque mira esto Mi coeficiente intelectual Es semejante Al de Albert Einstein Lo digo Lo digo Como dato curioso Ya sabéis Atentos Porque se viene La gorda La gran mayoría De vosotros Conoceréis Tom y Jerry Esos famosos Dibujos animados Del rato Ay, del ratón Que persigue al gato Iba a decir Del gato Tom Que persigue al ratón ¿Cómo está yo? Jerry Recordaréis también Que había un personaje Que siempre castigaba al gato Con la escoba Y que a veces Huía del ratón Incluso llegaba a golpearlo Con la escoba Sí Ese personaje Ese personaje Del que estoy hablando Es esa mujer La sirvienta Esa sirvienta No era siempre la misma Esa sirvienta Como tengo guardado aquí En esta imagen Hubo dos de esas sirvientas Pero mi pregunta es Si hubo dos de esas sirvientas Si hubo un cambio de sirvientas ¿Por qué Siempre era negra? ¿Mmm? ¿No hay mujeres blancas Que limpian casas? ¿No hay? ¿Al creador de estos dibujos Tom y Jerry? Quiero conocerle yo Yo quiero conocer a esta persona Tío Y le voy a ir ahí Le voy a decir Oye creador de Tom y Jerry ¿Sabes quién va a limpiar Mi puta casa? ¿Sabes quién va a limpiar Mi mansión Dentro de dos meses Cuando me mude? ¿Lo sabes? ¿Eh? ¡Pues la va a limpiar! ¿Te ha quedado claro? A ver, 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 voy a calmarme porque voy a parecer racista y no. Yo veo el racismo y muchísimo más O sea, estos son solo cuatro imágenes Pero el racismo, digamos, que yo vivo Día a día, he tenido la suerte De que es poco, sino que Es el racismo, ese de que Voy por la calle, bueno, da igual, no os lo quiero contar Porque tampoco quiero aquí Pero yo me siento un tío realmente Afortunado, porque o sea, en la infancia Yo con mis compañeros de clase Es que ni de clase, ni del cole entero Yo nunca he sufrido ese racismo Que ha sufrido muchísima gente Yo que sé, es más, es que yo siempre he estado rodeado de blancos Y nunca Nunca me han tratado diferente por ser negro Así que no es que no crean El racismo, porque sé que existe evidentemente Pero yo no lo he sufrido Directamente Os dejo unas imágenes de algunos de mis amigos Espero que no os enfadéis, tío Y si lo hacéis, pues Vale, y hasta aquí ha llegado el vídeo De hoy, ahora os voy a enseñar unas cuantas imágenes De cómo ha sido Mi infancia, mi infancia, mi vida Ya que sé, que siempre he estado rodeando de blancos Y siempre me he sentido como acogido Súper de esto, ya sabéis, ¿verdad? ¡Ah! Me voy a callar ya Ya sabéis, darle like si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal si todavía no lo estáis ¡Y nos vemos!